Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici. Yo iría en bici al trabajo, pero tengo miedo a circular por la ciudad. Prepara el itinerario y prácticalo antes. Puedes comenzar por carriles bici o ciclocalles. En Valencia la mayoría de las calles son de velocidad 30. No vayas nunca por las aceras ni por el carril bus, excepto en los casos señalizados. Consulta las campañas de buenas prácticas en la circulación. Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici.